Bueno mi gente, mi papá estaba a exigirle y exigirle y exigirle a mi mamá a Elena hagamos esa receta de Elena y ahora mi papá, mamá, ahora mi papá si arraja dice que es receta de Elena ¿Quién receta de Elena? Yo sinceramente no sé Ella lo único que me dijo, comparte un dólar de pan Eso es lo que me dijo a mí, mamá Pues vamos a ver porque yo no me acuerdo si es endulza o no es endulza Ella me dijo, si le echa bastante, un poquito Ella me dijo, comparte un dólar de pan Y vos me dijo que te voy a decir una cosa y yo te miro Es que mira, esto que va a ser Elena dice que es para cuando uno salga un desnutrido O cuando uno salga un desnutrido, está leble, está agotado Mamá y ve desnutrido, mi papá Esto que él habla y no sabe, papá Fíjate de que esto, esto que voy a hacer ahorita son panes con canela Y no es para gente desnutrida No es para gente desnutrida, sino que por ejemplo si vos estás con canela Y no tenés nada de ganas de comer y estás allá en la cama Con la madre y toda la vaina, hasta con chorros Entonces que te hagan un par de panes Imagínense ustedes en la cama o más con algo así Ajá Con chorros Y que Y que tenés, le van a decir Aquí estoy con chorros No es nada, aquí él Bien ebrio No, vengo solo No Y se fue concurso No, yo no iba con chorros No, pero me la dice ¿Qué le dice? O sea, que el curso le di a un depósito Usted viene, viene ebrio Le dice No, vengo solo O sea que sí tiene chorros No, yo no vi todo en todo nada Pues sí Miren Yo lo que me acuerdo es Que cuando yo estaba bien enfermo, bien enfermo Que no, ánimo de nada Me sentía bien agotado Agobiado por todos los trabajos, las enfermedades Yo me acuerdo que la Elena me decía eso Ma hijo me decía eso para que te levantes Nunca te ha dicho hijo Así que no seas mentiroso ¿Más viejo le dijo? ¿Cómo me dijo? Tampoco ¿Más viejo nunca tomaste? Tampoco ¿Y cómo pues? No, la vecina Le dijo Va mi amor Le dijo Vaya mi amor Tampoco Porque se anteo de batidor Vaya papacito le dijo Dejame una patica Ya queda así Diga mamá Vaya papacito dígale Dejame una patica por otra Pero mami nunca me ha dicho mi amor ¿Y usted y mamá? No me ha dicho amor No me ha dicho Vaya viejo tripudo le ha dicho No me ha dicho honor Vaya viejo tripudo le decía mamá Nunca me ha dicho nada Fíjate Hacían las cabales Y sencillamente Como lo tratan a uno Vas a querer Mirate Unos dos pancitos Así ya sale Y decía yo Ah Hacemoslo pues Tal vez Me van a ganar de comer Ah No preciosa Más querida No No tengo No tengo hambre Usted Mire cree que no me regaló Otro plato Ajá Pero yo estoy Recuerdo yo Que la Elena me ha dicho A ella también Que por aquí No estaba bien débil Yo le Sí Entonces sí Me sigue la Elena De eso Mamá Bien raro Que mi papá Estaba bien débil Pero no Mi hermano va a trabajar Hacia esto Hacia lo otro Hacia cuchillo Hacia tiempo no Fue cuando usted Lo llevaba a la clínica Y todo eso Es que cuando yo estaba débil Bien débil Pues Otra cosa que sí Me gustaba Que me hiciera Y sí Quiero que me agaje Elena Ya Dejándonos De cuando No iba a decir Eso Mamá ¿Por qué mi papá Se ha fijado De papá? ¿Cómo habla mi papá? Sí ¿Qué es lo que hace mi papá? No Que él Empieza una cosa Ni la termina Y revuelve No Pero ¿Cuál es la malicia De mi papá Cuando él está hablando? ¿No le ha fijado Qué es lo que hace mi papá ¿Qué es lo que hace mi papá? Bien ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hago? Hacélo 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 ¿Qué es lo que hace mi papá? ¿Uno solo No se mira? ¿Qué es lo que hace mi papá? No sé Evítate a tu papá De la cara No, pero ¿Sabes cuál es lo ¿Qué es lo que hace mi papá Cuando está hablando? Pues sí Todo el tiempo Lo ha tenido Hasta cuando Tú ahí hablando Que anda ahí ¿Qué es lo que hace mi papá? Se ha viado Que cada vez que habla Ahí está con las cejas No es nada Igual había visto Cuando estábamos allá En el grupo juvenil Ay, no sé A él le decía Que dirá Ay, suru, suru Oye Iba a decir Que se habla Yo no Oye No es nada Este Dani Y Jennifer Que Y Jenny Jenny Jenny, eh No es nada Y los dos que dicen Que cuando son novios Dicen Están comiendo juntos Una mordida chiquita Le dan al pollo Hasta una servilleta Limpian con servilleta Y dice Cuando están casados Hasta los cachetes Ahí tienen untado De salsa Y mostaza Y que no tienen No, no No, no Por favor Yo, yo, yo Yo nunca Yo nunca Yo nunca Yo nunca En la oreja ¿Cómo? Yo penado Yo nunca Anduve con cosas Así ¿Cómo con cosas? Así Que siempre Me comía Como Como No Señor No Señor Ay no Si él era Fufurufo Ah No 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 Entonces ¿Cómo se hace las cosas? Esto es con la mano Se echa azúcar Al gusto No a modo que quede pan dulcita No que quede algo medio simple Tres azúcar a veces lo traiciona uno Vaya Azúcar es azúcar morena Y la canela tiene que despedir Ajá La canela tiene que despedir Nati Voy a ponerle arroz A los periquitos Con canela Ah Panes con canela Así que ahí La canela Y después le meten la canela Así ¿O cómo? Ay no Pues él nunca ha comido Es que yo solo he comido Yo a mí todo lo he llevado Así Estaba bien Regajadito Allí Así 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 te llegaban Los pocos de canela El pan adentro Ay yo lo entiendo Bueno Llegáme la comida No Así Entiendas Vamos así Hasta Curruncho Ha comido Cuando se oye la canela No la ganas Hasta ¿Qué me estás comiendo? A ver Un chavo Una rana era Una rana Me estaba comiendo Ay por qué no me han pasado Tragedia Una rana Por cochino Fíjate esa ve Mira Mira Esa ve ¿Cómo mirá Entonces nosotros éramos Bien pobrecitos No teníamos Por bien Terminado No camarada Yo no es Nunca Ser bien pobrecita Amigo No Era bien pobrecita Mira Se dice de escaso Recursos Me hacían los grandes parches Que me lo ponían los pantalones Mira así Y yo ahí andaba Esos no eran parches Rigo Esos eran remientos Pero vaya a ver ahora mamá ¿Vaya a ver ahora? No es modo andar Pantalones parchados Grandes rajaduras A las cabales valen A nosotros mismos Pobre Pero nunca me pudiste un pantalón Pobre Rigo Pero yo no Oye copa Yo me acuerdo Que antes venían A remendar pantalones De aquí Las piernas A veces Que de mamá Le hacía el remiendo Ahora no Ahora hasta uno Los rompe Sí Pero va que no te van a placer Contar la mamá Bien Como no Estaba aquí Grandes Desde por aquí Hasta por aquí Ve Porque todo lo que era La rodilla Le abarcaba Entonces para que no Le estuviera rompiendo Lo que se había De aquí Hasta aquí Ve El gran pedazo Que le ponen Ahí yo no me acuerdo No se acuerda Diciendo que cuando Éramos pobres No pues sí Mira Esa vez Entonces ya vendía Pantalón Para mí Eso no era pobre No No Para mí Esa era inteligencia Porque el pantalón En vez de botar Lo mejor se utilizaba Ya que se arremendaba Y ahora no Ahora medio Medio Remanchan de algo Ya no está aventando Cabal Ahora si están con grasa Además este pantalón Te lo voy a quemar ¿Por qué no te lo lavo? No Porque sea la culpa Yo no le digo Un telo de grasa Fíjate ¿Qué hacen hoy? Lo que tiene que ser Mamá corta Donde está la grasa Para que nos lo bote Fíjate ¿Qué hacen hoy? Pantalones buenos Me queman Pantalones buenos No La que lo quemaba Ya no estaba Porque además Ellos nunca le hemos quemado Ropa Sí ¿Por qué no quemó el pantalón? Mira la camisa azul A ver ¿A dónde lo has ido a meter? Esa camisa azul Le ha dado duro Allá donde te hicieron tu casa Estabas la camisa En un vacilero Que a Donay La había ido a botar De allá a las letras Yo la vi bien Buenecita Dije yo A lavarla bien La marina Ah pues vaya a sacar La que yo puse En Ida Y esa es mi camisa No Era de que no Dos camisas Una de este color Y la otra De este color Con razón No hay las camisas Que a mí me gustan Pregunta ¿Dónde las dejo? También La toalla suya Con bien recalda Dejaste Con razón No hay la toalla El cielo Con la toalla Con razón Con razón Pues sí Por razón Mira ¿Sabes qué? ¿Y qué ventera usamos? Sí, una minutera Yo lo que quiero que me haga Tomaba Ya te me hacía tan rica Una comida Tomaba Tan rica Pero rica ¿Qué era? Garbanzo ¿Va Elena? A mí nunca me gustó A mí sí ¿Y qué es el garbanzo? Me gustan unas semillas Así como alberja Garbanzo ¿Y qué son las alberjas? Me le echaba repollitos Me le echaba Yo no sé cómo es Las chilipuzcas Porque las chilipuzcas son larguitas Y las alberjas son redondas Yo no sé qué me le echaba a la Elena Pero la verdad Eso a mí me gustaba Le echaba a la Elena ¿Cómo está quedando? Agüita de calzón Le echaba ¿Cómo le gustaba? Vaya Vea esta color Agarró ya Le echaba repollo Le echaba papo A ver la voz Elena Yo aquel día estaba viendo una receta Que la hacen con frijol Chile Mira aquí lo que voy a hacer yo ¿Cuánto vas a querer bojo? ¿Uno todo? ¿Y bórriles? ¿Uno todo? Ah, usted haga Esto se le baja el juego Y se pone ahí adentro ¿Y se apaga por usted? Sí Ah ¿Ve? ¿No es hirviendo? No ¿Vas a tener una tapadera? Yo pienso ¿Vas a tener una tapadera? Sí Oh ¿No se hace como los plátanos entonces? No No es hirviendo Pues yo sé que aquí Tiene que estar todo el caliente Yo se volaba Nunca había visto ¿Esa no es la tapadera de él? No, mi amor ¿Esa no le queda quizás? Una café de vidrio La tapadera de él Y eso queda rico Y como ¿Y ese es alimento o qué? Esa que está allá La tiene Nati Oiga la pregunta Que está en el papá Si es alimento ¿Y ese es alimento? ¿O vitamina? ¿O usted puede sustentar la necesidad? Sí ¿Para qué? ¿Las dos plátanos? ¿Ese es? Ah, eso Pero ya te quiero decir una cosa Toda la cosa que te comes Es alimento Es alimento Para el cuerpo Yo así lo tomo Porque Porque se lo come uno Y se lo come uno Porque tiene necesidad de comértelo Sí En que sea Así con la Nati O con necesidades Pasa Ahí están los tipos de la Nati Pero ¿Sabes por qué decir uno De la Nati? Aquí está el Nati Está nosotros Merienda, refrigerio La lonche ¿Por qué es una refrigerio? La lonche Me dijeron ahora Dieron chiri Me dijeron ¿Qué dices? Ya la chica ya no sale En los videos Me dijeron El amigo Espérame Regresamos al siguiente video